Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Metal Gear Solid 4. Acabamos de llegar a Sudamérica y vamos a intentar ayudar a... Vamos a intentar ayudar a los rebeldes, tío. Vale, de hecho voy a equipar con el Solid Eye. Bien. ¡Vamos! 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 Así nos puede limpiar un poco el camino también. Así nos ayudamos. ¡Joder, tío! Bien, ya. Bien. Bien. Y hay otro capullo ahí al fondo. Bien. 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 a limpiar de modo a que se ha metido en un sitio de mierda, sinceramente. No, es que no voy a lograr darle, tío. Vale, eh, ¿qué es lo que hay por aquí? Es que se van a despertar en nada, tío. Vale, ellos abrieron esta puerta de aquí. Perfecto. ¿Qué es esto? Tampoco no voy a perder mucho tiempo porque ellos se van a despertar en un rato, tío. Entonces, claro, no puedo perder mucho tiempo aquí. Es que, mirad, es que no aguanta nada, tío. Mueren con una facilidad de la hostia, tío. ¡Suscríbete al fuego! ¡Ah! ¡Buenca! Esto se tenía que mover el capullo, tío A dormir Vale, es que es de los míos Vale, el hecho de dormir era de los míos, tío Qué gilipollas que soy, tío Bien, gracias El hecho de dormir era de los míos, tío Vale, despierta ¿Qué estás haciendo aquí? Ayudándote, gilipollas, tío ¿Serás? Capullo Vale, voy a coger la aturdidora que está aquí Voy a recoger esta arma Es que hay que ayudarles porque caen como las moscas, tío Es que es... Mira la vida que lleva este, el que va delante mío, tío Es que caen súper fácil Si no les ayudo, no vale de nada ayudarles cuando están a punto de morir Porque... Morar en 30 segundos, tío Snake, hay alguien que te gustaría conocer Un miembro de la misión Un consejero psicológico ¿Psychológico? Muchos soldados no pueden lidiar con el estrés de la batalla Enda paniquando Vale, esta es Rose Ya la conocéis Era la novia de Jack Bienvenidos a ti, Snake Esta es Rosemary Ella trabajaba como un analista de datos en el Pentagon Pero se movía a la ayuda de la combatación durante el gran incidente de la batalla Sí Ella estaba en cargo de los datos de Jack, ¿no? Después de eso, estudiaba la psicología Y ahora es un consejero con CSP La plática de la combatación de la combatación Sí, escucho que el consejero psicológico es el gran campo estos días Increíble la eficiencia de combatación y la productividad Todo sin nunca pegar una arma Voy a actuar como tu consejero personal en esta misión Desde el pasado del nuevo millenio Uno de los más importantes problemas que enfrenta la militares Es la atención mental de sus soldados También puedo dar consejero sobre la psicología de la psicología Desde una perspectiva de asesoramiento Contacte me en cualquier momento Voy a estar aquí en casa con Roy Pero estoy en un circuito diferente La frecuencia es 147.79 Su consejero hará un efecto positivo en tu psicología Surveillance en la batalla depende de tu bienestar psicológica Lose tu energía y tu cuerpo no está haciendo lo que te lo dice Incluso un soldado veterano como tú Sé, la técnica de la mente, la técnica Algunas cosas no han cambiado con tiempo Cuando tu psicología se va a bajar Pregunta por consejero Lo que te ayudará a mantener en la condición de la misión Por favor, colonel ¿No es eso tu casa? Bueno, sí Entonces, la mujer que te casas Vale, fue Raedden quien salvó a... Sí, perdón ¿Cuál fue tú, Jack, desapareció y te cambiaste a Rose? Estaba consolando a ella sobre su perdón Y una cosa solo llevó a otra Ella es suficiente para ser tu hija Sí, me encantadora, ¿verdad? Sí, me encantadora Ahora veo por qué Meryl fue tan disgustada Meryl... ¿Has dicho algo sobre mí? Sí, creo que sus palabras eran No, 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 no... Me encantadora Meryl quería hacer un retorno, una diferencia. No podemos todos ser tan fuertes como tú, Snake. Algunos de nosotros no podemos vivir como Pariahs. Desde Shadow Moses, he sido llamado un criminal. Creo de eso como mi propia manera de hacerla a mi hija. Mi propia carne y sangre. En cualquier caso, llamé a Rosemary si necesitas consejos. Bien. Sigamos. Vale, ya nos hemos hecho amigos de... Ya nos hemos hecho amigos... De... De los rebeldes. Shh, calla. Pero... Me voy a camuflar. Bien. De hecho, no tengo... No. O sea, no llevo el camuflaje de cara. Lo voy a colocar. Bien. Así mejor. Porque es que... Me parece que hay muchos enemigos por aquí. Vale, de hecho ya es de día. O sea que pasamos al modo normal. No, ni siquiera. No, ni siquiera. Voy a ayudar un poco. Vale, puedo seguir, creo que no van a venir. No. Bien. Cuidado tus alrededores. Cuidado en la distancia. ¿Es esto... Jack? Jack está muerto. Snake, estoy a tu lado. Espera. Sí, es Jack. Vale, voy a guardar. En caso de cagarla... Por el momento lo estoy haciendo bastante bien, eh. Todavía no estoy oxidado de todo. Vale. Estos son rebeldes. Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vale, voy a ir por arriba. Aquí hay un puñado de ellos, tío. Y estos van a ir por donde está toda la guerra. Mira, no. No me he logrado saltar. Saltar. Eh... Vale, aquí hay un capullo. Vale. Hola, amigo. Te vas a dormir. Bien. Mira, aquí hay otro. Bien. Qué hijo de puta. No, te vas a dormir también. Bien. 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 Bien Si no me equivoco hay otro aquí Si, mira lo hay A dormir Oh puta Y así de alguna manera Les estoy ayudando Vamos a pasar al modo normal Vamos a seguir Como siempre El mortero se puede utilizar Pero Como ya sabéis No lo voy a hacer 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 Bien Esto es Wow De hecho han logrado muy bien recrear la guerra Sobre todo el que tenemos que infiltrar en una situación de estas Wow Wow Yeah A dormir, hijoputa. Me estoy arriesgando al hacer esto, pero... Vale, creo que lo han hecho. Sí, lo han hecho. O sea, han destruido los circuitos. Wow, perfecto. Vale, voy a intentar. Vale, lo han hecho, ¿no? Bien. Perfecto, guay. Guay, guay, guay. Así puedo caminar libremente. Y puedo recoger todo lo que encuentre. Guau, qué guay, tío. Bien. Aquí había algo. Sí, del otro lado. ¿Cómo es para hacerlo? Sí. Vale, vamos. Hay que cruzar el cable este. Normalmente si hay corriente eléctrica, esto no se puede hacer. Hay que... Hay que desactivar la corriente. Si no lo hacen ellos, lo tenemos que hacer nosotros, ¿eh? De las dos, una. Vale, esto lo tengo. Normalmente creo que hay una canción. Hay un tema de iPod aquí. Tallarines. Lo que pasa es que, claro, ya lo he recogido de partidas anteriores. Es el pentasemil. Es el pentasemil. Bien, guay. Vamos a ver. Aquí hay algo. Gas somnífero. Aquí hay una ración. Ah, vale. Lo tengo a tope. Sí, de hecho, es que tampoco... Es que como no estoy utilizando raciones... Este es un C4. Guay. Vale, le voy a dar... Le voy a dar algo a este tipo. Mirad. Eh... Estallarines, por ejemplo. De nada. A veces te dan músicas también de iPod. O sea, si... Si les das muchas... Si empiezas a dar, algunos te... Te dan. Te van a dar músicas. En cambio. ¿Qué está pasando? Aquí. ¿Estás seguro? Así que hay algunas canciones que son... Son más difíciles de encontrar que otras. Por culpa de eso. Ah, vale. Había un montón de objetos aquí, tío. Pero ya... Me imagino que... Como ya llevan un rato... Sin estar aquí... Los cadáveres. Y mirad lo que decía yo. Esto... Las armas se pueden utilizar. Aquí está guay. Si queréis ir a matar, pues... Mola mucho... Coger un mortero... O coger una metralleta... Y empezar a disparar. Toma. Hey, te doy una. Y lo voy a dar. Ah, mira. Me va a dar... Sí, me dan. Igualmente me dan cosas, tío. Vale, perfecto. Guay. Toma. Te doy una. Aquí. Puedes usarlo. Guay. Mira lo que decía. Je. Guay. Bien, pues... Vamos a seguir. Ahora... Va a entrar un vídeo largo. Y después de eso... Voy a cortar el gameplay de hoy. Guay, tío. O sea... Me acuerdo. Me acuerdo todavía de cómo hacer las cosas, tío. O sea, al inicio... Estaba un poco oxidado y tal. Y cometí algunos fallos. Pero... Bien. Espero que no tarde mucho. Porque tengo ganas de ir al baño, tío. Pero sí... Creo que tardó un ratito esta... Esta cinemática. Tío. Drevin. Oh, man. We meet again. You've been following me. You seem like an interesting guy. So I decided to check you out. Sit down. A lot of legends about you out there in the Intel community. Especially in the CIA. Especially in the CIA. You know those nanomachines I injected you with back in the Middle East? They let me track your location. What's that? They're Beauty and the Beast. Together they're called the B&B Corps. Their squad of enhanced female soldiers belong to the PMCs. Anytime there's a mess that needs cleaning up, they're on the scene leading the elites. That's a female? Probably freelancers hired by the PMCs. They run out of a separate parent organization. I guess it's time for good old Drevin to let you in on a few things. Ever since you showed up in the Middle East, the B&B Corps has got orders to kill. Their number one priority is to eliminate some guy on sight. What? I didn't know he was called Salid Snake. But from where I'm sitting, the old psych seems to be a little more appropriate. ¿Es el triángulo? No. ¿Cuadrado? No. Es que no me acuerdo, tío. Pero hay un botón para que no te baje el Psyche. O sea, vas aumentando como si fuera, por ejemplo, la tortura de Metal Gear Solid 1, igual. Más como las víctimas de la guerra. Ellos sufrieron un shock de la batalla en la batalla, post-traumático. Los dañados de sus mentes son casi más allá de la reparación. Así que la única manera en que podían lidar con la realidad de la batalla era convertirse en las máquinas de la batalla. Las remunas de su lado humano están buried en el interior. La hermosa, eso es lo que ves en el exterior. La guerra nos transforma en la batalla en las máquinas de la batalla. La guerra nos transforma en la batalla. Pero dentro de esa caja, algo que humana sobrevivió. Un corazón frágil, escarrado. Sin una caja para protegerla, es como el hielo de un hielo. La palabra que va a pasar es que la sangre natural y la sangre no pueden sobrevivir en la abierta por más de unos minutos. La guerra nos transforma en la abierta por más de unos minutos. La guerra nos transforma en la batalla por más de unos minutos. Y finalmente, la mistress de mi control, la grita de Mantis. Mantis? Sí, había un hombre por ese nombre en el ejército de Estados Unidos. Un psiquiátrico ruso. Él podía controlar las mentes de la gente. Creo que ella ha adquirido el título. Ella mantiene las otras B&Bs, las mentes, en cuenta con sus poderes. Octavius, Raven, Wolf, Mantis. Ustedes, tú tienes. Ellos son los negros de Unicom. Y ellos tienen que ver en sus ojos. ¡Hala, me odio estar en tus espacios! ¡Dreban! Pensaba que nadie se supone que se pueda acercarse al sistema. ¿Estás con los Patriots? No, señor. No, no, no. No, no, no. No, yo sé, Patriot. Puedes decir patriota, supongo que eso significa que eres limpio, ¿verdad? Las nanomachines que tengo en mí son diferentes de la especie militar. No hay restricciones para mí. ¿Qué diablos son estos patriotes? ¿Son los humanos? No más no. Son la ley de este mundo, creados en el curso de la historia. Que lo que mantiene este mundo juntos, mantiene todo el mundo en cuenta. Nosotros somos los hombres. Somos la muy disciplina en la ley que los americanos invocan tanto a la ley. Los patriotes son los americanos. El mayor poder militar del mundo. Ellos son la economía de la guerra. Lo que hace que tú y yo solo coge en una escamática más grande. Quiero decir, alguien obviamente tuvo que comenzar todo esto en el principio. Pero ahora su ley ha llevado una vida de su propio. Una vida de su propio. Sí. El país, la economía de guerra, no está dirigida por la gente. Es dirigida por el sistema. No necesito de una autoridad de decisión elevada de alto nivel. No necesito de hacer autoridad. No necesito de un sistema infomercial. No necesito de una autoridad. No necesito un sistema. No necesito una seguridad. y una core AI que se conecta a todos juntos. El sistema SOP es una parte de eso. Todo se basado por un sistema control de control de control. Así que no incluso tuya realmente puede descargar dentro de los AI de los Patriots. ¿Qué si, hipotéticamente, alguien encontró un camino? Si pudieran traer el IDS. Creo que podrían usarlo como un templo para ponerlo. ¿Tú sabes? Como un templo de prensa. En la sociedad de Internet, tenemos net havens, data havens. Un haven es un lugar donde las convenciones sociales y las reglas del net no se aplican. En el siglo XX, los superrichos abrierían los bancos en países sin las normas de los ingresos de los ingresos. No es una buena manera de evadir los pagos. Ahora tenemos una sociedad donde todos los DNA y la información personal de la información es totalmente controlada por las nanomachines dentro de sus cuerpos. No es mucho tiempo antes de que las personas comienzan a usar las havens para escapar de los control de la ID. Creo que podrías decir que mi arma de la arma se borra de los conceptos del concepto de la avenida. Después de una forma. Incluso así, buen saludo encontrar una manera de acceder a los AI de los Patriots de la parte. Es absolutamente imposible. No chance en la muerte. Como dije, no hay que romper en esos AI de los extranjeros. Pero Liquid tiene algo en mi cuenta. ¿Tienes seguro que no hay manera? No hay que romper en losoth3. Yo solo un arrastre. Solo la razón por la que te interesa, es porque te metiste muchas armas. bien entonces, necesitas mi? me da un ring ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Tengo a ti! Guardemos la partida y sigo en el siguiente gameplay Ya sabéis, para estar atentos a más videos de Metal Gear y no solo Metal Gear Podéis suscribiros, darle a like si ha gustado, nos vemos en el siguiente video Un saludo y hasta la próxima